Amigos seguidores del heraldo de Chiapas Nos encontramos ubicados en carretera internacional Aquí en la cabecera municipal de Sintalapa Amanece muy movido un accidente de tránsito Vemos este sur color blanco Con placa del Estado de México Según el dato del conductor Es que se atravesó y no se dio cuenta que venía una motocicleta Y cuando lo vio ya era demasiado tarde Porque le hizo corta de circulación Y provocó que este caballo de acero Que está ahí, así como lo ve usted Se impactara en la puerta izquierda El conductor del vehículo de dos llantas Está siendo atendido en este momento por personal de protección civil Está un poco golpeado, pero afortunadamente está vivo Tiene un golpe en el rostro, nada más Pero es nada más puros golpes leves Nada de cuidado Ya en el lugar se encuentra el elemento de tránsito del Estado Para que se encargue de dar responsabilidades Así amanece la mañana de este día aquí en Sintalapa Más datos sobre el accidente El día de mañana en el rotativo Marco Ramos para el Heraldo de Chiapas